Este hotel es un complemento perfecto para esta región, que de por sí es una región turística, pero trae un elemento de una marca y un posicionamiento en cuanto a precios que no había en la región. La región se distingue por los grandes resorts y ahora tenemos un hotel de precios accesibles que va a dar un impacto inmenso en el área. Si equiparamos como lo que pasó cuando este mismo grupo, Prisa y H.I. Development, donde abrieron Manatí y Bayamón, pues el impacto de esas dos regiones fue significativo y creemos que aquí va a ser similar, va a tener un impacto mayor. Yo, de joven, tuve oportunidad de ser parte de la apertura del Conquistador y el Conquistador, el Fajaro era un Sleepy Town en aquel entonces y se ha convertido en una metrópoli tras la apertura del Conquistador. Obviamente esto es a menor escala, pero también Luquillo es un pueblo más pequeño, así que creo que el impacto va a ser significativo. Se han invertido entre el hotel y el casino 44 millones de dólares. Hemos creado 185 empleos directos. Nuestro hotel tiene 104 habitaciones. Nuestras amenidades importantes es un desayuno complementario para todos nuestros huéspedes, todos los días, sirviendo en días en semana de 6 y media de la mañana a 9 de la mañana, fines de semana 7 a 10. Pues mira, el hotel nosotros nos caracterizamos por tener una de las playas más lindas que tiene Puerto Rico acá en Luquillo. Frente a nosotros, 5 minutos caminando, tenemos los kioscos de Luquillo, montones de oportunidades gastronómicas para nuestros huéspedes, aquellos que nos visitan dentro de la isla, nos visitan fuera de la isla internacionalmente. Y también el yunque cercano, áreas de Ceiba, para lograr llegar a Vieques y Luculebra también. Piscina espectacular, con una vista al yunque espectacular. Nos tenemos nuestro vecino, el casino, que trae también una oportunidad para nuestros huéspedes quedándose acá con nosotros. Gracias. 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 Gracias.